Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saluda con el gusto de siempre Germán Méndez Rodríguez e iniciamos este viernes con mucha información relevante en materia policiaca. El día de ayer en el municipio de Las Chuapas, un sujeto que padece de sus facultades mentales asesinó a machetazos a su madre y posteriormente desapareció en el río Tancochapa donde algunas personas aseguraron que se aventó. Este sangriento hecho se registró en una vivienda de la calle Coras de la colonia Olmeca, donde vecinos observaron que un sujeto salía de su casa ensangrentado, indicando que se entregaría a la policía. Los vecinos al ingresar al domicilio se percataron que la ciudadana identificada como Nelly N. se encontraba sin vida y con heridas punzocortantes en diversas partes del cuerpo. Actos seguidos solicitaron la presencia de cuerpos de seguridad y de auxilio, quienes confirmaron que la mujer de la tercera edad no tenía signos vitales. Elementos policíacos buscaron al hijo y presunto asesino, pero algunas personas indicaron que se aventó al río Tancochapa y desapareció. Es de mencionar que dicho sujeto, identificado como Rafael N., acababa de salir de una clínica psiquiatra de Orizaba. En otra información, la mañana del jueves, el cadáver de un hombre fue hallado en el río Coatzacoalcos, indicando a las autoridades que no presentaba huellas de violencia, por lo que se presume que murió ahogado. Fue a la altura del muelle de atraque de las lanchas del lado de Villallende, donde fue localizado el cuerpo de una persona de entre 35 y 40 años de edad y cuya identidad hasta el momento es desconocida. Se informó que se trató del cuerpo de un hombre que vestía playera oscura y pantalón de mezclilla azul. Autoridades indicaron que a simple vista el cuerpo no presentaba indicios de violencia, por lo que se presume que habría muerto ahogado. Sin embargo, será a través de la necrocirugía que se dé a conocer las causas de su muerte. Mientras tanto, en la zona norte del estado, el cadáver de un pescador que se encontraba desaparecido desde el pasado 14 de enero, luego que cayera un río en el municipio de Casones de Herrera, fue localizado el día de ayer por pescadores de la zona. Se trató del cuerpo de José Antonio N., quien a decir de sus familiares y amigos la última vez que lo vieron con vida, fue el sábado 14 del mes en curso, cuando salió a realizar sus labores de pesca como todos los días. Desde el día de su desaparición, compañeros de pesca, así como familiares y autoridades, comenzaron a buscarlo, pero fue hasta el día de ayer que el cuerpo fue localizado en las inmediaciones de la zona conocida como El Pulpo. Se dio a conocer que pese a que el cuerpo se encontraba en avanzado estado de putrefacción y semidevorado, lograron reconocerlo por la ropa que traía puesta. Luego que el cuerpo fue rescatado, autoridades ministeriales realizaron las diligencias correspondientes y lo trasladaron a la morgue. En más noticias, un hombre murió la tarde del jueves en la colonia El Pedregal del municipio de Córdoba, luego que se electrocutara cuando laboraba en la segunda planta de una vivienda y accidentalmente tocó un cable de media tensión. El incidente tuvo lugar en una casa de la avenida 16, esquina calle 48 de la colonia antecitada, donde perdió la vida un hombre de 31 años de edad, quien instalaba un clima en una de las recámaras. Testigos indicaron que el hoy finado, quien era vecino de la localidad de Rodríguez Tejeda, del municipio de Tierra Blanca, laboraba en la parte alta de la casa cuando accidentalmente tocó un cable de media tensión y sobrevino la descarga. Tras lo ocurrido, dicha persona cayó a la calle y fue cuando se solicitó la asistencia de paramédicos, quienes al arribar informaron que el hombre no tenía signos vitales. Una vez que la policía tomó conocimiento, el área fue acordonada y se solicitó la presencia de personal de la Fiscalía General del Estado, quien finalmente se hizo cargo del levantamiento del cuerpo. Y el conductor de una camioneta particular resultó gravemente herido luego que cayera de un puente en la carretera federal 145, tramo Tierra Blanca Tres Valles. Fueron automovilistas quienes solicitaron la presencia de cuerpos de rescate, luego que observaran cómo el conductor de una camioneta Nissan perdió el control de la unidad y terminó a varios metros debajo de un puente, esto a la altura del ingenio de Tres Valles. Al arribar los socorristas atendieron al operador del citado vehículo, quien gravemente herido fue canalizado a un hospital de la zona. Sobre la identidad de la persona lesionada se desconoce, solo se dio a conocer que es vecino de la localidad El Apompo, perteneciente al municipio de Tres Valles. Y ya para finalizar, una mujer fue vinculada a proceso como presunta responsable del delito de homicidio culposo, esto en agravio de un hombre y una mujer, luego que los atropellara sobre la carretera federal 145 Tres Valles, Tierra Blanca, el pasado 19 de enero del año en curso. Un juez le puso como medida cautelar presentación periódica y estableció dos meses para la investigación complementaria dentro del proceso penal 18 diagonal 2023. La hoy inculpada responde al nombre de María del Carmen Iliana N., quien es presunta responsable de arrollar y matar a los ciudadanos Sergio Hoyos Campos y Alejandra Gallardo, esto cuando viajaban en una motocicleta. El incidente ocurrió el pasado 19 de enero a la altura de las Macallas, en Tres Valles, donde fueron atendidos el matrimonio conformado por Sergio y Alejandra, los cuales murieron horas más tarde en un hospital de Tierra Blanca debido a sus graves lesiones. Por lo anterior, la presunta responsable fue detenida y, de acuerdo a lo dictado por el juez, la mujer llevará su proceso en libertad. Y hemos llegado al final de la información de sucesos. Y recuerde, ya es fin de semana y no está por demás recomendarle que si va a viajar, tome sus previsiones y si va a manejar, no consuma bebidas alcohólicas. Que tenga o... Estas han sido las noticias más relevantes hasta el momento. Te esperamos el día de mañana con más información. Noticieros Primerísima. Noticieros Primerísima.